Hola que tal a todos los estudiantes del canal Up2Learn Hoy en este video estaremos viendo algunos de los tipos de estudiantes del idioma ingles Así que si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas Activa las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros videos Así que sin más que decir, let's get into it Número 1. El estudiante analítico Es el tipo de estudiante que siempre está buscando la fórmula y el porqué de las cosas Le encanta la gramática La desventaja de los analíticos es que se le dificulta hablar por estar sujetos a las reglas y a las estructuras gramaticales Número 2. El estudiante comunicativo Es el tipo de estudiante que les encantan los trabajos en equipo Siempre están creando grupos de WhatsApp para aprender inglés Todos sus mensajes son audios A la hora de hablar son creativos, pero cometen muchos errores gramaticales Se comunican de manera más natural y fluida La desventaja de estos estudiantes es que no les gusta la gramática Les resulta un tanto aburrida Número 3. El estudiante práctico Es el tipo de estudiante que siempre está en cursos de inglés para adquirir más y más progresos del idioma No se preocupa mucho por su fluidez Solo está enfocado en entender y poder expresar ideas simples y efectivas El práctico no hace tareas Porque no le ve sentido Ya que sabe las reglas gramaticales y la estructura del idioma Desventaja Faltan mucho a clases Prestan poca atención Pero siempre están los días de examen Número 4. Estudiante memorista Es el tipo de estudiante que siempre está anotando todo lo que ve Usa muchos marcadores de colores Siempre están pidiendo consejos para aprender Usa mucho el traductor Las ventajas de los memoristas es que pueden pasar cualquier examen o quiz fácilmente sin saber mucho inglés Número 5. Estudiante autodidacta Es el tipo de estudiante que puede aprender inglés muy fácilmente sin la necesidad de recursos económicos Las ventajas que pueden aprender de cualquier material de apoyo Ya sea un libro, una revista, un curso de inglés online, tutoriales en YouTube, etc. La desventaja es que pueden estresarse más fácil que otros estudiantes Los autodidactas siempre están ayudando a otras personas a aprender Para tener a alguien con quien compartir sus conocimientos Número 6. El estudiante de cursos Es el tipo de estudiante que siempre depende de un curso de inglés presencial para aprender el idioma Las ventajas de estos estudiantes Hacen todas sus tareas y prestan mucha atención en clase La desventaja Deben tener recursos económicos Aprenden al paso Necesitan de una segunda explicación de un tema Y si terminan el nivel Y se van de vacaciones Esos días no adquieren progreso Bien hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado No olvides darnos un like Y nos vemos en una próxima Así que nos vemos en el próximo